Él está buscando en quién derramar, en quién poner sus sueños, Él está buscando en quién poner, en quién confiar su presencia, en quién confiar su unción, Él está buscando alguien que quiera más que una solución, alguien que quiera más que simplemente una respuesta, Él está buscando a alguien que quiera consagrarse 100% a Él, que quiera darle todo, que esté dispuesto a romper el espíritu de religiosidad, a poner ese demonio bajo los pies, el demonio que te habla del mínimo esfuerzo, que te dice con esto es suficiente, Él está buscando un corazón que se entregue a Él, el Espíritu Santo está buscando a quién impartir, a quién tocar, a quién sanar, a quién llenar, no a alguien que ya está conforme, no a alguien que ya está conforme con lo que recibió de Dios, Dios está buscando un hombre nuevo, para poder poner vino nuevo, para poder poner aceite fresco en esta noche, Dios está buscando a alguien, no a alguien, a alguien que esté dispuesto a hacer la milla extra, a alguien que esté dispuesto a seguir clamando, buscando, orando, Dios está buscando a alguien que le diga, no te dejaré, si no me bendices, yo no me voy igual esta noche, no te dejaré, no te dejaré, si no me bendices, Rey de la Gloria, Aleluya, 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 Aleluya. Él está buscando un verdadero adorador, Él está buscando un perfecto corazón, Alguien que se rinda, alguien que lo busque, alguien que se alinee a su voz El Padre está buscando verdaderos adoradores El Padre está buscando, alguien dispuesto a ir por más Alguien que entiendas los procesos en su vida, que no mire atrás Aleluya Alguien puesto los ojos en Jesús, en las promesas, en lo que el Padre te dijo que iba a hacer Porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas, a su tiempo vas a cegar si no desmayas Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Aleluya 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 Alguien que adore con el cielo, alguien Aleluya Aleluya Hay un nuevo fluir, hay un nuevo poder, un renovado poder de Dios Algo nuevo de Dios está viniendo Él busca un odre donde poderse derramar en esta noche Él busca un odre para impartir y sacudir a esta generación Él busca un odre, una vasija, una vasija de honra Una vasija de gloria, alguien dispuesto Alguien que le diga Padre no voy a dejar de buscarte Aleluya, viene un rompimiento para tu vida en esta noche Un rompimiento espiritual para tu vida No es verdad que estás cansado, hasteado de lo mismo ¿Y qué esperas? te dice el Padre para buscar el rompimiento ¿Y qué esperas? para entrar en las profundidades ¿Y qué esperas? para aclamar al Padre Y que te lleve a esos lugares de altura espiritual De profundidad en Él, de intimidad, de intimidad Aleluya, Aleluya Los ángeles están cantando Los ángeles están cantando El cielo está adorando al Rey Aleluya no te apresures a irte de su presencia dice su palabra aleluya aleluya si vas a salir de acá caminando en victoria necesitas algo nuevo de Dios odres nuevos para poner vino nuevo odres nuevos para derramar el vino nuevo el vino nuevo el vino nuevo que le está derramando aleluya cada día traerá su propio afán y tu afán es buscarle a Él buscarle a Él lo que hoy necesitas es su presencia lo que hoy necesitas es del Señor irte de este lugar con una certeza Dios me tocó Dios me habló Dios me llenó y no me voy solo no me voy sola de este lugar claro que Él está con vos y está en tu interior pero habla de la presencia manifiesta de Dios de poder decir como el profeta vive Jehová en cuya presencia estoy vive Jehová en cuya presencia estoy hay más de Dios para tu vida rompe la religiosidad vengo a anunciarte proféticamente no es todo lo que viviste de Dios no es todo lo que viviste de Dios el eterno Dios es tu refugio el omnipotente no se ha agotado vengo a decirte si estás cansado de lo mismo no es todo lo que Dios tiene preparado para tu vida hay más del Padre Rosario hay más del Padre Rosario hay pozos de avivamiento que se están abriendo Rosario hay pozos de avivamiento que se están abriendo Santo 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 en ti está el río en ti está el río déjalo fluir Aleluya Dios te llevó hasta ese lugar de insatisfacción porque quiere darte más porque quiere darte más porque te centraste en los impedimentos porque frenaste en eso que te trajo amargura porque te detuviste en esa falta de respuesta porque frenaste ahí él solo estaba probando tu corazón él es fiel él es fiel él es fiel y armarse de este sentir armarse de ese pensamiento nos lleva a la palabra que está preparada para esta noche primer libro de los reyes capítulo 4 verso 29 dice Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar Dios le dio a Salomón sabiduría muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar decir conmigo anchura de corazón Aleluya levanta tu mano al cielo y declara conmigo Dios me trajo esta noche para ensanchar mi corazón ensanchar mi corazón mira lo que dice el Salmo 119 y verso 32 por el camino de tus mandamientos correré yo no sé si estás gateando yo no sé si estás caminando yo no sé si te encontrás detenido pero Dios te dice vas a correr vas a correr en su palabra vas a correr por la mano de Dios sobre el Elías fue más fuerte que el Rey que tenía el mejor carro y el mejor caballo yo no sé que tiene tu vecino pero la mano de Dios viene sobre vos para que puedas correr en su palabra para que puedas correr en su palabra Aleluya por camino de tus mandamientos correré grita correré cuando ensanches mi corazón permitime decirlo de esta manera cuando amplíes mi tanque y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencias muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar levanta tu mano al cielo y decir Dios me trajo esta noche para ensanchar mi corazón para ensanchar Aleluya mi corazón porque todo lo que Dios va a darte lo derrama sobre tu vida Dios está buscando un recipiente y Él quiere que nada se pierda porque en este versículo de 1 Reyes 4 29 Dios dice que dio muy grande sabiduría y prudencia y un muy grande corazón porque esto tiene que coincidir si vas a ser impartido en lo nuevo que Dios tiene tu corazón tiene que ser odrenuevo que es odrenuevo se puede ensanchar y si Dios está buscando a quien darle más si Dios está buscando quien le crea si Dios está buscando quien cargue sus sueños su presencia su poder y sus milagros tu corazón se tiene que ensanchar para recibir más de lo que Él tiene Aleluya ensanchar en Él la Biblia de las Américas dice Dios dio amplitud de corazón y es parte de lo que esta palabra ensanchar significa la palabra amplitud o ensanchar depende de la versión es la palabra hebrea rochab y significa palmo anchura largura su raíz es ampliar ensanchar hacer un lugar espacioso con espacio aumentar la palabra corazón ahí es la palabra levab bueno ahora vamos a corazón pero la palabra amplitud significa ensanchar por eso Dios dice en Proverbios 4 23 y Proverbios 23 26 dame hijo tu corazón en los dos lugares dame hijo tu corazón con dirigencia guarda tu corazón porque dé el man a la vida y miren tus ojos por mis caminos los dos versículos después léelos porque porque mira lo que hay en nuestro corazón nuestro corazón es tan amplio que puede contener los ríos de vida de Dios el río de Dios puede pasar por tu corazón te pregunto qué viaducto puede contener qué viaducto puede hacer correr el río de Dios cuál es el tamaño y tu corazón es lo suficientemente amplio si permitís que te toque en esta noche para fluir en los ríos de agua vida tu corazón la palabra brea corazón es la palabra levab y significa el órgano más interior no es el corazón de carne no es el músculo corazón que nosotros sabemos que late con fuerza como motor y pulsa la sangre no se refiere a ese corazón levab es el órgano más interno el alma el ánimo el deseo la determinación el espíritu y dice el pecho cuando esta palabra se traduce como un lugar del cuerpo es el pecho es el centro de tu ser porque lev la raíz de donde viene esta palabra significa eso el centro de cualquier cosa de la que se esté hablando el centro el centro dame hijo mío el centro de tu vida el núcleo de tu vida porque de ahí del interior dijo el Señor corazón es espíritu del interior correrán los ríos de agua viva y Dios dio a Salomón muy grande sabiduría y prudencia y claro tuvo que ensanchar el corazón le dio un corazón tan amplio tan amplio que era como la orilla que está la arena del mar así es tu espíritu así es tu hombre interior cuando ese hombre interior es liberado cuando ese hombre interior es liberado puede recibir de Dios lo que tiene y si vos vas por más de Dios en este tiempo y si vos crees que Dios tiene más para darte necesitas ensanchar tu corazón este corazón amplio para Dios consiste en pedirle a Dios no sólo para uno sino para lo que otros necesitan y Salomón que tuvo tal amplitud de corazón que él iba a Gabaón lugar principal de adoración él era el rey él podía decir yo adoro acá mira qué lindo palacio mira qué lindo lo que tengo Señor me vas a hacer ir hasta Gabaón pero Gabaón era el lugar principal de adoración el espíritu de religiosidad hace que te conformes pero el hambre y la sed por Dios hace que te movilices hasta donde sea que hagas lo que sea para ir al lugar principal de adoración para llegar hasta Gabaón para ir al lugar donde él se manifiesta y para darle la gloria y la honra debido a su nombre y nada menos que mil holocaustos ofrecía constantemente Salomón al Señor en el lugar principal de adoración en Gabaón y en una de esas noches que él iba a adorar tenía que pernoctar ahí Dios se le manifestó y se le reveló en sueños y le dijo pídeme hijo mío lo que tú quieras que yo te dé pídeme hijo mío lo que tú quieras que yo te dé y qué es lo que Salomón le pide Señor dame sabiduría y dame entendimiento para guiar este pueblo porque soy joven no sé cómo decirle a este pueblo ni siquiera cómo entrar cómo salir no sé cómo voy a hacer esta tarea vino de parte tuya pero te pido dame sabiduría el corazón de Salomón era lo suficientemente amplio para pedir por otros y Salomón pide al Señor lo que le agradó a Dios en cuántos otros lugares encontramos en la palabra que Dios diga me agrada lo que pidió y Salomón pidió lo que a Dios le agrada a mí me da la idea de que el Señor estaba preparado con este regalo y estaba diciendo cuando le dijo a Salomón pídeme lo que quieras que te den sueño que me pida sabiduría que me pida prudencia ah si me pide esto lo que tengo preparado es como el que va y le dice te trajo un regalo que te gustaría que te dé y vos ya lo tenés preparado acá y cuando te dice ah una Biblia menos mal es lo que tenía y te agrada lo que te pide y por qué le compraste eso por qué le vas a regalar eso porque es lo que vos crees es lo mejor al menos lo mejor es que esté a tu alcance darle lo mejor que está a tu alcance entregarle y regalarle para bendecirle y para honrarlo y le agradó a Dios que le dijo eso es lo que tenía preparado Salomón eso es lo que vos necesitabas Salomón no le pidió para el mismo no le pidió para el mismo le pidió para otros lo tremendo lo precioso es que hoy Dios no se tiene que presentar en sueño a ninguno de nosotros hoy el Señor nos dice con el Señor Jesús porque todo lo que pidas al Padre en el nombre del Hijo yo te lo daré ¿qué dijo Él? ¿cuánto dijo? decí conmigo todo ahora cuando leemos este pasaje hijo mío pídeme lo que quiera que yo te dé está dicho de otra manera y realmente es una frase impactante de 6 de la mañana me suena medio la lámpara de alarino como lo que quiera que yo te dé pero Dios ya tiene preparado acá lo que Él quiere soltarte por eso dice si pedimos cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad tenemos lo que le hayamos pedido y agradó a Dios lo que le pidió cualquier cosa que le pidas al Padre en su nombre si es conforme a su voluntad lo tenés es sola para Salomón es también para tu vida el corazón de Salomón era amplio para Dios se había ensanchado porque tenía definitivamente lugar para los propósitos divinos la tarea de Salomón era tremenda Señor qué lástima que no fue David el que edificó el templo ni siquiera puedo tirarme a menos porque Salomón había recibido todo el diseño conforme a la revelación que David su padre le había sido entregada podía hacer lo que él quería y el templo era de verdad el más majestuoso tremendo toda la fortuna del rey David más la fortuna que pudo después lograr también Salomón más las ofrendas de los hijos todo el templo alguno hizo el cálculo ahí si mal no recuerdo era algo así como 500 mil millones o billones de dólares miren no me acuerdo son demasiado ceros eso es lo que valía el templo de Salomón lleno del mejor oro paredes columnas revestido algunas partes macizas impresionante pero Salomón no dijo señor y ahora como hago esto ni siquiera dijo si es posible pasa de mí esta copa le dijo señor lo que yo necesito de parte de ti es sabiduría todo lo que me diste para hacer no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo pero en mi corazón hay lugar para lo que vos querés hacer Dios te dio un ministerio sabés cuál es el propósito de Dios para tu vida Dios te habló y te dijo voy a restaurar tu familia Dios dijo voy a levantarte Dios dijo en tu empresa Dios dijo voy a bendecir tus hijos volverán a mí yo no sé lo que Dios puso en tu corazón pero qué vas a pedirle si él te habló de cosas grandes qué vas a pedirle vas a conformarte con lo poco porque el padre sabe dar buenas cosas al que se lo pide señor este pueblo es numeroso no se puede contarle dijo Salomón cómo voy a hacer esto cómo va a pasar esto que vos me pediste que yo haga pero le pidió lo que él necesitaba y si esta noche le pedís dones y si esta noche le pedís sabiduría de lo alto la cual él dará abundantemente y sin reproche y le será dada y si esta noche ampliás lo suficiente tu corazón para que él te dé lo que ya tiene preparado lo que vos sabés que necesitas lo que vos sabés que necesitas pero es tan grande que todavía no te animaste a pedirle a aclamar al rey que te lo suelte Salomón no pidió para el riquezas no pidió largura de vida no pidió la vida de sus enemigos no pidió fama honor ni gloria pero el Señor le dijo por cuanto no pediste para ti aleluya sino que pediste para mis propósitos para mis planes conforme a mi corazón voy a añadirte todo lo que vos no me pediste porque cuando buscamos primero el reino y su justicia el Padre nos añade todo lo demás te añade todo y en esta noche viene del Padre lo que vos no le pediste le hablo a los que alguna vez le pidieron al Señor usame a los que alguna vez le dijeron Señor dame esa palabra que voy a necesitar Señor multiplica la célula usame en mi familia decime como hago esto como hago aquello y usted estuviste clamando y orando por otros y quizá postergaste tu propio pedido de oración viene la añadidura del Padre sobre tu vida por cuanto no pediste Dios está soltando en esta noche al que le cree aun lo que no pidió aleluya aun lo que no pidió porque que me sirva mi Padre le honrará si buscas primero su reino y su justicia si tu corazón es lo suficientemente amplio para pedirle al Rey conforme a la extensión de su reino a la necesidad del reino de Dios viene su bendita y gloriosa añadidura el corazón de Salomón era lo suficientemente amplio porque sus deseos eran los deseos del Padre que tremendo alguien Rey Salomón con la herencia pesada y bendita también que él tenía que pueda reconocer lo que necesitaba alguien que no hizo tope alguien que no entendió que llegó a lo máximo que podía dar Salomón heredó todo del Padre que más podía él pedir pero supo discernir lo que le faltaba supo discernir lo que necesitaba y alineó su corazón a los deseos del Padre sobre su vida Salomón tenía un corazón amplio porque amaba a Dios mas Salomón amó a Jehová dice el capítulo anterior al que leímos capítulo 3 mas Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de Dios como anduvo David su padre solamente que insistía en sacrificar y adorar en los lugares altos y nos dice claramente que el corazón de Salomón no era perfecto al menos no perfecto a nuestra manera de ver pero su corazón amaba a Dios cuando el Señor se acerca a Pedro le dice me amas y le está diciendo todavía hay amplitud en tu corazón para que además de albergar el fracaso haya lugar para el amor a mí para el amor a Dios Pedro me amas el corazón perfecto es el que le ama a él el que está inclinado a él el que se rinde a él mas Salomón amó a Jehová por eso su corazón era amplio como la arena del mar porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones Pablo dijo que tenemos a Cristo en nuestro corazón Efesios 3 y arraigados y cimentados en su amor podamos comprender con todos los santos cuál es la profundidad la longitud la anchura la altura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Dios fue derramado por su Espíritu a dónde tocate acá toca el pecho decía en mi corazón pero también me dice que ese amor no podemos entender la tremenda dimensión que tiene volvió a tocar tu corazón el pecho el vientre entre las entrañas el amor de Dios fue derramado ahí el amor de Dios está en tu corazón como Dios no va a dar un corazón amplio necesariamente tiene que ser amplio para Él y para su bendita gloria corazón el corazón el centro de tu vida es el vientre espiritual que Dios está buscando para poner sus sueños para poner lo que Él quiere sembrar en esta generación corazón corazón es la palabra hebrea aparte de la palabra hebrea que ya leímos es la palabra hebrea mea y significa intestinos abdomen estómago útero o también se usa para el hombre en lugar el hombre cuando está ejerciendo una actitud de regeneración de siembra vientre corazón entrañas eso es lo que significa corazón en la palabra de Dios por ejemplo Salmo 48 dice me deleito en hacer tu voluntad Dios mío tu ley está dentro de mi corazón el salmista decía tu ley está en mis entrañas tu ley está en mi espíritu corazón para Dios no es el músculo que late sangre no no es el motor que hace que la sangre fluya no es el vientre espiritual es el recipiente espiritual donde Él va a derramar todo lo que preparó para vos todo lo que Él destinó para tu vida ese es un vientre espiritual Hechos 16 dice que el Señor abrió el corazón de Lidia porque estaba escuchando con fe la palabra que Pablo estaba hablando Dios abrió el corazón de Lidia para que para que la palabra que le estaba siendo impartida tenga cabida en ella cabida en su corazón en ese vientre espiritual la palabra la parábola del sembrador dice que Satanás viene y quita la palabra que fue sembrada en los corazones donde sembrada la palabra en tu espíritu tu corazón la palabra que Dios te imparte es un vientre espiritual es tu espíritu porque digo vientre porque Dios siembra la palabra en tu espíritu y da fruto y no vuelve a Él vacía y da fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 los sueños de Dios la palabra que Dios envía está buscando un vientre espiritual cuando Gabriel se encuentra con María le dice el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Jesús y le profetiza y le dice lo que va a pasar y que es lo que dice María hágase con tu sierva como vos dijiste como tú has dicho y que es lo que hay una apertura espiritual antes que el vientre natural se embarace de Jesús en el caso de María su vientre espiritual recibe la promesa recibe la palabra y le cree a Dios en lo que iba a ser le dijo no sé cómo esto va a ser no tengo ni idea porque no conozco varón esto es imposible pero amén amén su espíritu se abrió su corazón se abrió y le dijo el espíritu el espíritu de Dios te cubrirá el poder del Altísimo va a venir sobre ti aleluya y el ser que nacerá será santo será santo y María se embaraza de esto que Dios quería hacer pero Dios le da una palabra y le dice tu pariente Elizabeth también está en cinta pero ya hace seis meses así que ella se para prontamente y va hasta donde estaba Elizabeth que ya estaba embarazada de este sueño de Dios complementario que era Juan el Bautista y eran primos Juan el Bautista y Jesús y cuando María entra dice y Elizabeth oyó la salutación salutación ahí es la palabra salud vida no es que le dijo hola no, no lo que le dijo es bendita lo que le dijo es sé bendita la salvación ha llegado a esta casa bienaventurada la que ha creído esa es la salutación que María le habló a Elizabeth y cuando María escucha esta palabra que María cuando Elizabeth escucha la palabra que María dijo el niño que estaba en su interior saltó y fueron lleno del Espíritu Santo porque dos vientres espirituales con un mismo propósito se habían encontrado había una asociación ministerial espiritual Juan el Bautista es el que le iba a abrir a preparar el camino al Señor y Jesús iba a ir detrás de él Juan el Bautista iba a abrir y preparar el camino al Señor cuando María da la salutación la da desde lo que está en su interior ella cargaba la salvación y cuando la saluda la da la salutación cuando le dice literalmente salud salvación cuando entra aleluya lo que estaba en su espíritu se puso sobre Elizabeth también y fueron llenas del Espíritu Santo y los niños empezaron a saltar en el vientre porque había una asociación espiritual había una asociación espiritual decís conmigo vientre espiritual aleluya aleluya cuando dos personas que tienen una asociación divina aleluya una asociación ministerial divina un mismo ADN se encuentran aleluya la unción del Espíritu se potencia se potencia se multiplica para alguien es esta palabra aleluya para alguien es esta palabra en la línea si estás aquí esta noche es por algo y María se levantó a prisa y fue y fue entendió lo que Dios le estaba diciendo no estás sola no estás solo aleluya aleluya estamos en equipo sirviendo al Rey de Gloria aleluya salto la bendición del Padre está sobre ti aleluya si Dios te puso acá Él va a usarte vamos a prepararle camino al Rey para que Jesús se manifieste aleluya 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 Dios está buscando un vientre para poner en Él su salvación y su vida para poner en Él aleluya aleluya Pablo fue un apóstol definitivamente con un corazón tan amplio el que más ministró dice la palabra que no fue en vano que no fue en vano dice la palabra lo que la gracia de Dios en la vida del apóstol San Pablo no fue en vano antes he trabajado más que todos los apóstoles pero no yo sino la gracia de Dios en mí dijo Pablo y Él escribe a los corintios en la segunda carta capítulo 6 verso 11 y le dice oh corintios nuestra boca está abierta a ustedes oh corintios nuestro corazón se ha ensanchado y esto tiene que ser así nuestra boca está abierta nuestro corazón se ha ensanchado le dice Pablo ¿por qué? porque de la abundancia del corazón habla la boca esta es la segunda carta que Pablo escribe esta es la segunda carta que Pablo escribe yo no sé si él tenía en mente una segunda cuando escribió la primera pero en un momento él tuvo que ensanchar su corazón para seguir dándole de Dios a esta iglesia que aunque estaba llena de dones todavía era inmadura uno decía yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cefa y Pablo le dice no se confundan aunque tengan dones son carnales aunque hablen en lengua son carnales o no son carnales cuando están hablando en estos términos o no son carnales cuando están causando división entre ustedes le dice Pablo y entonces su corazón se tiene que ensanchar para darle más de Dios a esta gente que lo necesitaba aunque estaban dudando de todo lo que él podía darle él les dijo miren yo me propuse entre ustedes no saber ninguna cosa sino a Cristo y a este crucificado para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría del hombre ya sé que me están diciendo que la apariencia puede ser despreciable que puedo ser torpe en palabras pero es lo que me propuse ser entre ustedes y a pesar de esta resistencia por el momento de los corintios el corazón de Pablo tiene que ensancharse mi corazón oh corintio se ha ensanchado mi boca se ha abierto porque de la abundancia del corazón habla la boca y él empieza a escribir y a mandarle la carta y le dice nos vamos a ver personalmente también mi corazón se ha ensanchado oh corintio le dice no están estrechos en nosotros mas ustedes están estrechos en sus propias entrañas la misma palabra habla del corazón o las entrañas de Pablo y habla del corazón o las entrañas de los corintios le dice nuestro corazón se ha ensanchado ustedes no están estrechos en nosotros es decir en nuestra mente apostólica nuestro corazón apostólico hay más de Dios para impartirles el problema es que ustedes están estrechos el problema es que el corazón de ustedes no está abierto para recibir más de lo que Dios tiene preparado para sus vidas aleluya corazón en este lugar es la palabra intestino entrañas y la palabra estrecho es encerrar estrechamente pero dice nuestro corazón se ha ensanchado la palabra griega platuno y significa una vez más ensanchar esparcir ampliar el corazón de Pablo era tan amplio que aceptó el desafío que implicaba administrar a los corintios miren si algo Pablo no necesitaba era otra iglesia más para administrar de hecho Pablo quiso irse de este lugar empezó a temer por las amenazas pero Dios le dijo Pablo no temas habla no calles porque tengo mucho pueblo en este lugar si hay algo que Pablo no quería era esto pero él dice esta idea me constriñe que si Cristo murió por mí yo tengo que darme por los demás yo tengo que darme y Pablo dice aún me gastaré a mí mismo por amor a ustedes esto le está diciendo Pablo en este lugar pero el corazón de Pablo ante este desafío no se cerró mira lo que hizo se ensanchó recibió amor mayor de Dios para ante este desafío de una iglesia que le estaba dando dificultades el poder seguir ministrándoles de parte de Dios a cuántos líderes de célula Dios le está hablando a cuántos papás mamás de familia Dios le está hablando yo no sé si tu corazón se ha estrechado si vos dijiste hasta acá pero si hoy le permitís al Espíritu Santo que ensanche tu corazón él va a darte más amor del que diste hasta ahora él amplía el entendimiento de lo que está pasando él te llena de su poder para ministrar aleluya cuando diga me parece que hasta acá llegué postrate en su presencia y decirle Señor ensancha mi corazón porque Dios no se agotó porque él tiene mucho, mucho, mucho mucho más todavía para derramar en un vientre espiritual que esté abierto que esté dispuesto para recibir lo que él tiene si sentís que hiciste tope en un área en tu vida alegrate porque el Salmo 119 dice él ensanchará tu corazón aleluya y no vas a estar detenido dice correré conforme a tu palabra si sentís que llegaste a un punto límite en tu vida ensanchá tu corazón porque cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre será que no subieron todavía tu corazón porque no hay lugar para darle a Dios espacio y él derrame una unción mayor y él derrame un poder mayor y él derrame un mayor entendimiento una mayor revelación abundancia de palabras él derrame el amor el amor por su espíritu que tu entorno está necesitando será que todavía no subió tu corazón porque ese corazón se ha cerrado ha llegado un límite Dios te dice en esta noche no seas escaso no seas escasa refuerza las estacas extiende las cortinas de tus habitaciones sean extendidas porque te extenderás a la derecha y a la izquierda y tu descendencia heredará naciones si Dios quiere entregarte naciones habrán tu tienda habrán tu corazón habrán tu vientre espiritual espacio para lo que Dios quiere entregarte para lo que Dios quiere darte no seas escaso el corazón de Salomón le creyó a Dios por eso era amplio le creyó a Dios Lidia escuchaba con fe la palabra y dice hecho 16 y Dios abrió el corazón para que esa palabra tenga cabida Dios te está poniendo sobre confrontando a desafíos mayores todavía y te está diciendo ensancha el sitio de tu tienda y es la misma palabra ensancha el sitio de tu tienda crea un lugar espacioso un lugar amplio porque no es todo lo de Dios que recibiste hasta el día de hoy no es todo si vos crees que es todo te acomodaste al espíritu de religiosidad los que dijeron esto es todo tarde o temprano van a caer en una etapa de aceiterrancia pero no es todo ensancha el sitio de tu tienda ensancha la palabra hay corazón es mente intelecto voluntad determinación intestinos entraña ensancha tu corazón porque Dios no se agotó porque sos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto aleluya en esta noche vamos a renunciar a la escasez para que lo que Dios tiene preparado ese vino nuevo lo fresco de Dios sea derramado en nuestro corazón el corazón más amplio que podemos encontrar en un momento de nuestra vida es un corazón que se rinde al Señor porque el que está en Cristo nueva criatura es el que recibe a Jesús en su corazón a Jesús al autor de la vida al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder necesariamente le está dando a Dios autoridad para que haga de ese corazón un recipiente suficientemente amplio para recibir a Jesús y si al día de hoy no le dijiste que sea Jesús si hasta el día de hoy todavía Jesús no entró en tu corazón este es el día porque cuando Jesús entra ordena la casa limpia la casa y empieza a ser lugar en tu interior para un milagro para una bendición para una restauración para la vida misma de Dios aleluya y a partir de ahí accedes a la eternidad y a partir de ahí tu nombre es escrito en el libro de la vida mientras mientras inclinamos un momento nuestro rostro para ir terminando vamos a pedirle al Señor aquellos que todavía no lo hicieron Señor vamos a decirle Jesús entra en mi corazón ordenalo barrelo limpialo con tu sangre preciosa aleluya y hace en mi interior un lugar para que Jesús pueda reinar para que Jesús pueda habitar doy en mi interior espacio para un milagro de Dios dejo a Dios actuar en mi interior en mi corazón en esta noche aquellos que quieran recibir a Jesús aquellos que quieran recibir la vida eterna la vida de Dios decirle Señor Jesús te pido perdón por mis pecados abro mi corazón a ti y te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal anota mi nombre en el libro de la vida aleluya 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 amplía mi espíritu amplía mi mente amplía mi corazón para recibir todo 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 lo que tenés para mí todo lo que tenés para mí cuando alguien le pide como Salomón le pidió al Señor con un corazón amplio lo que vos no pensabas que estaba preparado Él te lo va a dar porque escucha esto para terminar Salomón le pide a Dios que sabiduría Salomón no le dice dame muy grande sabiduría Salomón le dice dame sabiduría pero mira lo que Dios le da lo que él no sabía que estaba preparado para él escucha lo que Dios le da le dice voy a darte una sabiduría tan grande que no va a haber otro como vos ni antes ni después ni antes ni después Señor te pedí nada más que sabiduría pero lo que él tiene preparado para tu vida lo que es particular para vos cuando hay amplitud de corazón y te animas a creerle él te lo da si fuera para Salomón sería medio injusto él no hace acepción de personas pero quiero decirte algo de parte de Dios ni antes ni después va a levantarse alguien como vos no hay dos personas iguales ni antes ni después alguien puede recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida ni nadie más va a ministrarlo conforme a las características y personalidad que Dios te dio no sé que vas a pedirle a Dios en esta noche pero tengo algo para decir mientras vos estás ensanchando en el espíritu tu corazón él te dice ni antes ni después va a levantarse alguien como vos y el corazón de Salomón fue lo suficientemente amplio para que Dios cumpla su sueño no el de Salomón porque esto es lo que Dios tenía preparado para él Aleluya esto es lo que Dios tenía preparado para Salomón vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida el punto no es cuánto Dios quiere darte no el punto es cuánto lugar hay en tu corazón para recibir lo que el Padre quiere soltarte y con el Salmo 119 verso 32 oramos ensancha mi corazón Aleluya ensancha mi corazón no quiero un corazón escaso no quiero un corazón apocado ensancha mi espíritu para recibir más de ti Aleluya te invito a estar de pie unos minutos para aclamar y cerrar este tiempo en oración juntos en clamor en clamor si hay una mentalidad un espíritu escaso que no le permitió al Señor darte más recibir más renuncia en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!